¿Qué es el proyecto Sanación y Formación para la Plenitud de Vida de Mujeres Indígenas de Guatemala Sobrevivientes de Racismo y Violencia? Y en el marco de este proyecto desarrollamos procesos de sanación de traumas provocados por la violencia en mujeres sobrevivientes de violencia. Desarrollamos procesos de formación de terapeutas sociales para sanar traumas de violencia en mujeres sobrevivientes. Desarrollamos también una estrategia de comunicación y una campaña de comunicación para la plenitud de vida de mujeres mayas. Realizamos una investigación sobre los procesos de reparación y sanación en casos de violencia contra las mujeres en el departamento de Sololá. Y para nosotras la importancia de que la cooperación sea feminista en casos de pandemia y en todo es porque este hecho les da a las instituciones y a las personas un mayor conocimiento y una mayor conciencia sobre las necesidades y realidades de las mujeres. Entonces, en nombre de CACLA presento nuestro más profundo agradecimiento a la cooperación española por todo su apoyo en la implementación de este proyecto y en todos los procesos realizados. Muchas gracias.